Murió Mijael Gorbachev, uno de los grandes hombres del siglo XX. A él, a su libro La Perestroika, se le debe el cambio fundamental de la Unión Soviética. Mijael Gorbachev, Perestroika y Glasnost. Qué hombre grande el que se nos fue, en silencio, callado, así como preparó su grande obra, La Perestroika. Perseguiré las tropas rusas hasta la frontera, dice Zelensky, el presidente de Ucrania. Rusia esquiva el colapso económico. Esquiva el colapso económico, pero la decadencia económica ya llegó. Lo que le ha costado a Rusia su aventura, la aventura de Putin. Récords en Europa de precios de la energía. Bien, falta demanda de trabajo en los Estados Unidos. La inflación. Testimonio de Hutchinson contra Trump. Una verdadera bomba. Hutchinson. Trump dice que apenas lo conocía. Condenados, muchos implicados en ataques del 6 de enero. No ha parado la justicia y no ha parado de condenar a los que trataron de dar un golpe de Estado y penetraron en los recintos sagrados de la democracia, en el corazón mismo del Congreso de la República. Un empresario indio es el tercer hombre más rico del mundo. Se llama Gautam Adani. Tormenta tropical el día del trabajo. Es lo que prevén como posibilidad para los Estados Unidos. Terribles las inundaciones en Pakistán. En unos sitios del mundo la gente se muere de calor porque no hay lluvias. En otros sitios las lluvias son tan abundantes que ahogan a la gente. Fin de semana violento en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese gran país? ¿Qué es lo que sucede? Murió Camilo Guevara, hijo del Che. Estaba dedicado a rescatar los legados históricos de su padre, el Che Guevara. Alza del dólar frente al Bolívar preocupa a los venezolanos. Cuando están anunciando la recuperación de la economía venezolana, los indicadores económicos no son halagüeños. El dólar crece de precio. Sin contemplación. La población colapsará por falta de nacimientos. Dice Elon Musk. La falta de nacimientos en el mundo. Ay, por Dios. Menos huracanes este año, dicen en los Estados Unidos. Eso podría cambiar muy pronto. Estamos llegando al momento crítico de los huracanes en ese país. Ucrania recupera cuatro pueblos en el sur. Legalizar la marihuana recreativa aumenta el consumo. Cuidado con la marihuana. Por Dios, eso no es un juego. La marihuana es una adicción. Destruye. Vuelve pedazos. ¿A quién la usa? Dice que con propósitos recreativos. ¿Cómo no? Criar un niño en los Estados Unidos cuesta más de 300 mil dólares. La inflación. El costo inmenso de criar un niño en los Estados Unidos. Francia se prepara para reducción del gas ruso. En Bogotá. Masacre en autopista del norte. Cuatro hombres aparecieron en una camioneta envueltos en bolsas. Esto continúa. Esto continúa. Estos son desde luego secuelas y hechos relacionados con el narcotráfico. Otra promesa no cumplida de Petro. El desmonte del ESMAD. La JEP a investigar crímenes de la fuerza pública. Hablan de 15.720. Todos los guerrilleros que murieron son hoy víctimas de la fuerza pública. Y la JEP los investiga. Pobres campesinos. Guerrilleros armados hasta los dientes. En su inmensa mayoría. Lo que pasó con la fuerza pública es una excepción. Lo malo. Lo bueno. Es que ha salvado el país de la inundación del narcotráfico y de la violencia. Hubo un incendio en Ciudad Bolívar que arrasó 15 viviendas. 39 personas afectadas. Violencia en Bogotá. Se cuentan en las últimas horas 20 muertos en Bogotá. Narcotráfico, por supuesto. O microtráfico, como ahora se le llama. La reforma tributaria preocupa a los gremios. La SAC está muy preocupada. La reforma tributaria empieza su discusión en forma y en grande. La reforma tributaria puede acabar el país. Se desacelera la economía colombiana. Esto es lo que pasa después de la pandemia. La industria se contrae. Los comerciantes disminuyen la percepción de prosperidad. ¿Qué se le va a hacer? El dólar a las 11 de la mañana de ayer, ya próximo a cerrar el mercado, estaba a 4.406 pesos. Cinco muertos y dos heridos en combates de ilegales en Nariño.